Annette Kuguru revela cuál sería la razón por la que mostraría las pruebas contra Andrea Legarreta. Annette Kuguru respondió si mostrará las pruebas o no de lo dicho de Andrea Legarreta, al ser abordada por diversos reporteros. La conductora fue muy clara y sostuvo firmemente que serán sus abogados de Estados Unidos y México, quienes decidirán si se procederá legalmente o no. Ellos decidirán si habrá que hacer algo o no, ellos deciden, tienen los videos, declaró Annette Kuguru. La querida presentadora de televisión aseguró que ella no gasta su paz en eso, y aclaró que ella no fue quien inició el pleito. Señaló que la expareja de Eric Rubin fue quien dio una entrevista con declaraciones desafortunadas y que le afectaron a su familia. Annette Kuguru dijo que le molestó mucho que sus hijos vieran la entrevista que dio la conductora del programa Hoy, y le cuestionaron que era eso que había destruido su vida, lo que la hizo enojar muchísimo porque se metieron con sus hijos indirectamente, y por eso decidió defenderse de las declaraciones de Andrea Legarreta. Yo nunca me metí con sus hijas, aclaró la también exconductora del programa Hoy, y enfatizó que con Eric Rubin tiene buena relación, y apoyó completamente que defendiera a la mamá de sus hijas. Señaló que, las declaraciones que dio Andrea Legarreta fueron muy delicadas y que mueven muchas cosas en una familia, por lo que sostuvo que no está arrepentida de lo que dijo, porque salió en defensa de su integridad y la de su familia. Hay que pensar las cosas antes de decirlas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.